Muy buenas amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda de Mimish Cap Y ya estamos en el Templo de las Aguas, la cuarta mazmorra del juego Uy, menudo frío hace aquí Venga Jonathan, busquemos el elemento y salga Llegamos de aquí, antes de que me convierta en un cubito de hielo verde Vamos Y si, si la segunda mazmorra hay calor, en la cuarta hay frío Ay, ay, ay ¿Qué le ocurre a este suelo? Es de hielo, ten cuidado, no te vayas a caer Jonathan Sí, creo que fue buena idea mover estos cubitos de hielo Quiero ver qué hay Y sí, ¿se acuerdan de una de esas entraditas donde el hielo es resbaloso? Es como una especie de entrenamiento Es como una especie de entrenamiento Para prepararme para esta mazmorra Y bueno No, no puedo mover Bueno, mejor paso por aquí Es un tremendo bullet head Uno menos Atacando a traición Me imagino que al mover la palanca Abro la compuerta Lo sospeché desde un principio Oh, rayos del sol Qué calorcito hace ahora Parece que recupero las fuerzas Y sí Empezamos con los puzles de hielo Había que subir y caer Y ahí vamos con los puzles de hielo Ahora que me fijo este bloque de hielo Tiene algo dentro Mira Jonathan, ¿a que sí? Puzzles de hielo Puzzles a mí Y con eso Conseguimos la primera llave pequeña De la mazmorra Ahora voy a devolverme A donde está La puerta Poner Cerrojo Y esquiamos los jarrones Me imagino que sí o sí Tendré que caerme ahí Sí, ¿de qué otra manera podría...? Vaya, vaya No sé Si me parece como demasiado pronto Estoy analizando Los El entorno Por si En caso tal es que Puedan analizarlo Y ya está Primero Apuntaré con No O quizás Pues sí ¿Por qué no? Mover primero Los que están aquí Ese ya está poniéndose difícil Ese puzle Voy a ir a hacer un Y de vuelta Para reacomodarlos Voy a hacerlo por mera curiosidad No Eso es para cerrar Para que podamos pasar Creo saber De qué va todo esto Primero muevo este bloque Después Por allá Y yo creo que Ahí será más que suficiente Más no estoy seguro Ya sé Ya sé Ya sé qué puedo hacer Voy a intentar Primero muevo este Luego este Para que enchocle Y así doblarlo Por la esquina Empujarlo Y Y listo Yo creo que Aunque hay un detalle Que me falta Un momento Mucho Creo que Sí Esta palanca También sirve Para eso Ahora sí Tenemos la llave El jefe Aunque es demasiado Pronto Demasiado pronto Para una mazmorra Por lo general Tendría que pasar Por varias habitaciones Y Para conseguir La llave El jefe Sin antes Conseguirla El mapa La brújula Y el objeto Y el tesoro De la mazmorra El cual lo utilizaremos En plena batalla Contra el jefe En todo Como en todo Zelda En toda mazmorra De la saga Zelda ¿Quién? Tiene Hay algo Que Hay algo Más detrás De todo esto De todo Eso De conseguir La llave Tan pronto Tiene que ver Me imagino Que tiene que ver Con este elemento Que hay congelado No puede ser ¿Qué vamos a hacer Jonathan? No hay duda De que el elemento De que es el elemento Pero ¿Cómo vamos a sacarlo De este bloque De hielo Tan grande? ¿Crees que podríamos Descongelarlo? Se podría Al mover Esas palancas Que por aquí Y si ya nos hemos Resuperado Creo que tendría Que dar vueltas Y vueltas Por todos los lugares Ya sabía yo Que esto Está mazmorra Ya sabía yo Que era demasiado Pronto para conseguir La llave del jefe Si Si Ya se me hacía Sospechoso Y mira Que mis sospechas No eran Tan descabelladas Ahora Vamos a Hora de nadar Voy a ir A ver Detrás de la cascada Por curiosidad No hay nada Uno menos Y Placate Y si Bueno Casi caes Al suelo Como que me encanta Acabar Atacar a los enemigos Que caen Antes de que toquen suelo No sé No sé No sé Por qué Me encantaría Eso Cosas mías Voy a usar El jarrón Mágico Creo que me caí Y abrimos Abrete Sésamo Caemos Caemos Por la cascada Y voy a Trepar por ahí Me imagino Que es para Volver Pero no No pienso Volver Por el momento Así que Voy a Nadar Nadaremos Y listo Abrete Sésamo Encontrarás El camino En el fondo Con un jarrón Ese estuvo cerca Me la estuve jugando Ya sabía yo Esa pista Era demasiado Obvia Una llave pequeña Vamos a ver Habrá algo más Parece que no Tendré que devolverme Me imagino Porque Para salir Del agua Se necesita Un char O unas escaleras Si Lo de sumergir Sirve para evitar A evadir Obstáculos Ahora si Vamos a subir Yo ya sabía Que Esta cascada Me iba a servir De algo Por curiosidad Parece que Por aquí No es Voy a mirar Voy a consultar El mapa Me imagino Que es por El otro lado Pero voy a Explorar Las habitaciones De este lado Ábrete Sésamo Espero Bueno No sé Por qué Me preocupo Ahora sí A nadar A navegar Por El Menufar Y sí Lo más Gracioso De todo Es que Pasamos por ahí Como Minish Nos Enchiquitamos Al meternos Por El ¿Cómo Decirlo? Wow Vaya 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 ¿Quién Me iba a decir Que Sennel Que Sennel Me llevaría Por ahí Aunque Claro Tendré que Bajar Y Meterme ahí Por Por esto Y a esquivar Y listo Bueno Me hice un poco De daño Pero No No hay nada Como unos cuantos Corazones Me puedan Reponer No hay nada En cualquier momento Puedo encontrar Corazones Con los cuales Reponer La salud Y todo eso Y Bueno Seguiré viajando Por si acaso En ese Menufar Uno Quién sabe Ahora Ups No A ver Sí Acerté Y ahora A navegar Vamos a ver Que Encontramos ahí Un cofre Que está encerrado En un bloque hielo Vamos a ver Que hay por aquí Uy Oh oh Un arno Dinero 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 Y Y listo Adiós Mucho me temo Sí Ahí va Más puzzles De hielo Ah ya Ya sé Cómo Hacerlo Moveré Este bloque Los otros Los dejaré Ahí quietos Sí Ahí viene Me la estuve pensando Estoy analizando Cómo resolver Ese puzzle Y ahí Tenemos Y listo No hay puzzle Que se me resista Aunque me tiré Al agua Pero Da igual Bueno Da igual Y ahora sí A navegar Se ha dicho Vaya vaya Esos puzzles Le ponen A estrujar El coco A uno Ah no Ahí necesito Algún objeto De la mazmorra Que Intuyo Que debe Derretir hielo No hay nada No hay corazones Bueno Rubia sí hay Pero no es lo que necesito En esos momentos Aunque Tenga muy pocos Aunque haya perdido Muy pocos corazones Pero igual Ah no Creo que no pillé La rubia Uno menos Y ahora Entramos La escuridad Jonathan ¿Dónde estás? ¿Estás ahí abajo? Claro Ni nos hemos separado Ni nada Ni cero No veo nada De nada Camina con mucho cuidado Okidoki Ah no Me dijo que Con mucho cuidado Y mira lo que hago Bueno Ahora sí Toque el suelo No sé Cómo me encanta Eso de Atacar A los enemigos Que caen Sin que toquen el suelo Y ahí viene Termitas Y esta vez no hay Agua Que no se Valga Termitas Boomerang Sí Ya sabía Que eso De Cuando Conseguí Las aletas Eran para Prepararme Para esta batalla Bueno La única diferencia Es que no hay Un lago Donde Se pueda caer Y ahí viene Voy a inventar algo Eh no Lo intenté Y con esta lo hemos derrotado Y si No sé Será puro instinto O qué Pero Lo hemos derrotado Y ahí Consigo Bueno Primero No Ah claro Cómo es que no Se me Pasó A la cabeza Ese detalle Ábrete Sésamo No No sabía Que había Ese bloque De hielo Ahí Ya está El sol Si abre La otra Y entra El sol Seguro Que el hielo Que rodea El elemento Se retira De acuerdo Aunque Sí Ya hemos Abierto Y si Con esto Vamos a dejar El capítulo Por ahí El otro día Vamos a explorar El otro lado Y si Creo que me faltó Bueno Mejor voy a Explorar La habitación Que queda Y lo Dejamos Bueno A nadar Lo de Lalo También Fue Por Distinto Aunque Claro Una Mejor Creo que Por aquí Necesitaría Mucho me temo Que necesitaría Viajar al Otro lado A través A través De ese camino Bueno Aunque ¿Por qué no? ¿Por qué no pasar por aquí? Sí ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Vamos a A ver A ver A ver Pilla el cofre Una piedra De la suerte Azul Bueno Las verdes Son las que necesito Para lo De los Tingles Los hermanos De Tingle Ahora sí Boom Con cuidado Con cuidado Lo que faltaba Bueno Una piedra De la suerte No voy a Caerme Para Empezar De nuevo No Me haya Llegado Muy lejos Pero tampoco Para Estarme Cayendo Del hielo Todo el día Y listo La glorieta De pinchos Bueno Voy a usar El jarrón Más bien Para Así Romperlo La mejor Forma De romper Un jarrón Disparándolo Y Justo Lo que Necesito A ver Si Esas piedras Me ayudan Con David Junior Que es El que Me falta Que es El Tingle Que me Falta A ver No hay Nada Bueno Habrá Que cerrar Para Luego Abrir Los Sospechete De un Principio Ahora Si Ábrete Sésamo Y Ahora Lo Volvemos A Abrir El Juego De Las Plancas Ábrete Sésamo Y Con Eso Me Imagino Que Debe Haber Una Cabe Pequeña Si Ya Lo Sabía No He jugado Suficiente Serla Para He jugado Suficiente Serla Para Saber Que Es Lo De La Llave Pequeña Y Todo Eso Y Si Ahí Para eso Está La Llave Pequeña Y Si Me Imagino Que Ahí Es Bueno Abrete Y Si Abrimos Para Que Será Eso Me Vaya Recuerdos Que Me Trae Cuando Me Enfrenté El Primer Voz En El Primer Voz Del Juego Pero Este Mucho Más Peligroso Debido Que Se Cargado Eléctricamente Ahora A ver Caete 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 Ahora Si Espadazo Limpio Y Ahora Si Ahí Viene Cuidado Quita Que Te Quita Mente 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 Y Si Había Que Recibir Daño Si O Si Esquivarlo Voy ¿Por qué No Lo Está Absorbiendo Ah Claro Estaba Cargado Electricidad Cuando Cuando Está Cargado Electricidad No Se Puede Absorber Y Si Me Parado Donde Caer Que Bien Cuando Este Cargado De Electricidad La Opción Es Estivarlo Hasta Que Se Hasta Que Hasta Quitarle Los Rayos De Encima Y Ahí Viene Obviamente Me Quede Encerrado Encerrada Ups Está Encerrada Y Listo Por fin Pude Zafarme Aunque Con Muy Poco Salud Muy Poca Salud Ahí Viene Ahora Si Vaya Quien La La Mazmorra Y Con Eso Conseguimos El Candil Ya Ya Sabía Yo Que Había Algún Objeto De La Mazmorra Que Podría Derretir Y Este Es Uy Mira Como Me dejó Ese Chuchu Esos Chuchus A ver Un corazón Otro corazón Perfecto Voy a apagarlo Y si Enciende A Apaga Y Encienda Y Conseguimos Dinero Hemos Maximizado Pero No No Hay Tiempo Para Gastar Dinero Aún No Ahora Si Encender Y Si El Candil Es Más Más Que Solo A ver Si Muero Con Esas Termitas Una Piedra De Asuerte Verde Perfecto Si Creo Que Sería Mejor Ahí Viene Claro A ver Y Listo El ataque Desesperado Y Si Tenemos El ataque Supervivencia Y Si Gracias A ese Ataque Hemos Podido Vencer Esas Termitas He Podido Vencer Esas Termitas Gigantes Y Si Aunque Claro Ups Ese Ese Bichito Me Venció Pero Nada No Nada Como Que No Nada De Lo Que Si Ahí Abrimos Campo Dinero Vaya Laberinto El Laberinto Tremendo Laberinto Laberinto Oscuras Cuidado Y listo Uno menos Otra piedra De la suerte Vale la pena Cuando Cuando me Queda Un solo Corazón O menos Se Activa El ataque Supervivencia Espero Y Si No 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 Creo que Esa Rupia Importa Ya que Tengo El Máximo Voy a Usar La Bomba Y Si Voy a Cambiarla Por la Espada El Candle Normalmente No cambio La Espada Pero Es un Caso Especial En que Un Caso Especial En que Tenga Que Hacerlo Hay Hay Hacerlo Hay Que Esperar Toma 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 Que Hay Formas De Hacerlo Más Añade Usar El Ataque Giratorio Pero Lo Hago De Todas Maneras Y Con Eso Conseguimos La Llave Pequeña Yo Ya Sabía Que Quien Iba A Decir Que Donde Se Pon Vuelan Con Las Bombas Ahí En Contradía La Llave Pequeña Voy A Ver Otra Piedra De La Suerte De Piedra De La Suerte Y Tiro Porque Toca Y Si Una pena Que haya Perdido Un Adita Pero No Es El Fin Del Mundo Simplemente Es Un Como Una Vida Extra O Algo Por Oscuridad Ahora Si Queda Con La Serpiente Juego Ups No Mejor Mejor No Me Pongo Atención A Esos A Esos Bichejos Que Lo Que Tienen Son Problemas Despacito Voy Despacito Así Ahí Está Estamos Bueno Hemos Estado Haciendo El Pac Man No Hay Que Ser Muy Listos Para Saber Que Necesitaría Duplicarse Para Pasar Porque No Se Mueve Esto No Lo Entiendo Ah Claro Habría Que Tomarlo Por El Otro Lado Como Es Que No Casi No Caí En Cuenta En Fin A Lo Hecho Pecho Y Ahora Si Eso Es Un Contrarreloj De Todas Todas Ahora Si Voy A Analizar Todo Lo Que Haya Dos Bloques De Distancia Voy a Ver Si Esto Funciona Este Puzzle Parece Fácil Vean En Teoría Parece Fácil Veamos Que En La Prática No 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 Es Tan Fácil En La Prática Y Listo Creo Que Se Me Soltó El Botón Creo Que Voy A Mantenerlo Hundido Ahora Ups Claro El Hielo Resbala Resbala Despacito Y si Aunque Tengo que hacerlo Muy rápido Porque Si no Ya entendí Como es Como va la vaina Despacito Y Me Quioqueo Lo Solté Antes De Tiempo Ahora Rápido Rápido Y Veloz Ahora Si Ahora Es Otra Cosa Y Con Eso Abrimos La Puerta Y Si No hay Puzzle Que Se Me Resista Lo Sospite De Un Principio Si Aparentemente No Se No Se Nota Pero Pero La Realidad Es Otra Si Lo Sospite Desde Desde Un Principio Ahí Van Ahí Va Encender Si Como Resbala Es Más Difícil Pero No Imposible Y Listo Ahora Si Mucho Me temo Si Voy a Esquivar Puse Estuvo Cerca Este Si Tengo Que Sumergirme Si o Si En Medio De Los Lagos Si Tengo Si Hay Que Hundirse Si O Si Hay Que Sumergirse Si O Si Ahora Si A Poner Bombas Tengo La La Ligera Sospecha Ups Me Quiero Que Verdad Que Coloque La Bombas En Lugar De La Espada Voy A Mover Esto Y Listo Y Ahí Activo El Transporte Rojo Y Bueno Este Será El Mejor Momento Para Dejar El Capítulo Por Ahí Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Llegar Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Esto Esto Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Go ¡Gracias!